¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Esta bola, Di María, puede entregar a Mbappé, va para concluir y concluir mesmo para 4-0. Bajal Di María parece fácil. De pé esquerdo, 4 goles de 4 jugadores diferentes. Khamani, it's it! And it's a Khamani! Paris Saint-Germain have done it with 10 men and El Matador has broken the Marseille hearts. A wonderful free kick from Khamani. Marseille, 2. Paris Saint-Germain, 2. He steps away. Pjanic! Back with a bang. Miralem Pjanic draws Juve level. With a stunner. Para a equipa do Paris Saint-Germain, y ya está dentro. Neymar bateu pelo chão, entendeu onde estaba el buraquinho na barreira. Y os tres atacantes do PSG ya marcaron neste desafío. Que ataque demolidor desta equipa parisiense. Primer toque, buenísimo. Atención que se va Guedes. Se va Gonzalo Guedes, tiene Sasa por el medio, recorta Guedes, otro recorte de Guedes. Que golazo de Gonzalo Guedes. Marca el Valencia. Cuando seguro que algún compañero... At the very least, stick a la... Around the corner from Benzema. Here's Hernandez. Marcello. It's a brilliant move. Is there a net product? You bet. From Marcello. That was Real Madrid at their best. That is three points. And third place in the table tonight. And that was David Luiz, who gets a second kick and scores gloriously! A picture postcard! Knocked inside by Reece Nelson. Walcott. Oh, it's a wonderful touch. It's a chance for Giroud. Oh, yes! Oh, yes! Olivier Giroud has provided a moment of sheer imagination. And Arsenal has gone up. 1-0 here in the 85th minute. A goal of spectacular. It's all for now. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad. Del mejor fútbol mundial. Solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!